Hola, hola que tal, muy buenas noches damas y caballeros, el día de hoy estamos en Arena Hola Roberto Paz, estamos viendo que el día de hoy hay mucha interacción, hay muchas sorpresas, muchos luchadores Y pues acompáñenme, vamos a ver un poco de esta convivencia que van a tener los luchadores Y vamos a hacer unas pequeñas entrevistas para que conozcan todos los artefactos El día de hoy me encuentro con un gran luchador, el día de hoy quiero hacerle una pequeña entrevista Mi nombre es Johnny Martínez Hola, mucho gusto Johnny ¿Con quién tengo el gusto? ¿Para qué toda esta afición? ¿Cómo no sabes con quién tienes el gusto Johnny? Claro, claro Primero ponte a estudiar lucha libre y ya después de las entrevistas Mi nombre es El Mago, directamente de Pachuco Hidalgo Ya se lo saben, aquí andamos en Guadalapara Evento de McFlagg y Evolución Lucha Libre Oye Mago, dada a que yo quisiera tener un conocimiento, conocerte a ti Y toda esta afición quisiera conocerte, ¿cuánto tiene de trayectoria El Mago? Sí, pues la verdad ya es bastante tiempo, llevamos más de 12 años de trayectoria Y pues aquí seguimos al pie del cañón, creo que por todo lo que pasó en el mundo este año Se detuvo un poco la lucha libre, pero ahora que ya va mejorando poco a poco Pues aquí estamos siguiendo al pie del cañón Oye, ¿cómo es que nace El Mago y cómo fue toda la creación de este gran luchador? Pues es un proceso, El Mago tiene poco tiempo que cambié de personaje Antes tenía otro personaje como Drastic Boy Gracias a Dios me fue muy bien, pues viajé a países como Japón, Estados Unidos, Costa Rica Pues toda la República Mexicana le he recorrido Y ahora como El Mago, pues esperemos que a la gente le siga gustando mucho Y aquí seguimos ¿Qué consejo les das a todos esos chavos que quieren iniciar en este bonito deporte que es la lucha libre? No, pues solamente que persigan sus sueños Siempre pues va a haber algo que los motive Y si no es así, pues ellos mismos tienen que sacar motivación Y es eso, que persigan sus sueños Que ningún sueño es inalcanzable Y pues así lograrán su objetivo Oye, es un gusto conocer Conocer parte de cómo nace El Mago Y sobre todo conocerte Gracias Y aprender, aprender de un buen luchador Y sobre todo, ¿nos puedes mostrar qué nos tienen aquí el día de hoy? Hoy están las figuras en miniatura Máscaras profesionales, máscaras semiprofesionales Y pues aquí atendiendo a toda la fan dedicada Que siempre es un gusto estar con ellos Invita a toda esa bonita gente que se lancen el día de hoy Y vengan a disfrutar esta convivencia que ustedes tienen Y que también adquieran uno de tus productos Sí, claro que sí Pues siempre, pues la lucha libre se disfruta mejor en vivo Sea cual sea la arena Vayan a ver al deporte Que es tan bonito Y es mucha tradición aquí en México Gracias De antemano, muchísimas gracias Yo soy Joni Martínez, gracias Es un gusto conocerte Gracias Y me pondré a estudiar, claro que sí Por favor Gracias Gracias Pues ahora sí, seguimos en este gran recorrido Y el día de hoy Vamos a ver a quién más nos vamos a encontrar Por este lado Vamos a ver si podemos llegar Aquí Con un luchador Que es Crazy King Mira, aquí tenemos de este lado A un gran luchadorazo Que es Crazy King Perdón, te estoy dejando con la mano No, no te preocupes Mi nombre es Joni Martínez ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal, Joni? Pues estamos muy emocionados Esperamos que la lluvia esta noche no sea factor Que hoy venga mucha gente Porque estamos con toda la actitud Con todas las ganas Una vez más Black Max Está aquí en Guadalajara Y en compañía Esta vez de Evolución Una empresa de allá De Tijuana Y pues muy contentos Estamos Con la disposición De sacar muy buena lucha Oye Crazy Para toda esta fanaticada Para toda esta afición Quiero que conozcan Y que sepan ¿Cuántos años tienes de trayectoria En esto que es el deporte De lucha libre? Tengo nueve años luchando Voy para diez años Ya en marzo Cumplo diez años ya luchando Empecé la verdad muy joven Empecé mis entrenamientos Desde los trece años Y ya luchar desde los dieciséis años Entonces pues si ya Ya una amplia trayectoria Dentro de la lucha libre Oye Crazy ¿Cómo nace Ese gran diseño De tu máscara? ¿Cómo nace este diseño De tu máscara? Dibujándolo nomás Así a la brava salió Y me gustó Y lo único significativo Es la corona Que es de Rey King's Rey en español Órale Oye Este ¿Nos puedes presumir Un poquito de tus productos Para que la gente venga Y las adquieran? Ayer se acabo de estrenar Este es un diseño antiguo Así es Tenemos Llaveritos Órale Y tenemos Muñequitos Para la colección Los que son coleccionistas Así que Vénganse para acá El día de hoy Estamos En un gran agazajo Con grandes luchadores Y el día de hoy Me encuentro con Con Crazy Acabamos de ver Que traen productos oficiales Vénganse Y disfruten La mejor lucha En Arena Roberto Pasa poco no Exactamente Va a haber una gran función Hay luchadores Que a lo mejor No se ven muy seguido Como el oriental Como la secta Los más fuertes Aquí de Jalisco Estamos Como los genocidas Viene gente de fuera Como Jimmy Como el mago Gente muy buena Como Aeroboy Entonces Va a ser un evento Muy completo Y muy bueno Pues muchísimas gracias Crazy Nosotros seguimos En este gran recorrido Y claro que sí Así que Muchísimas gracias Seguimos El día de hoy Pues vamos a Entrevistar A un luchadorazo Y quiero conocerte Para Toda esta afición Primeramente Me voy a presentar Como entrevistador Yo soy Joni Martínez Con quien Tengo el gusto Con Jimmy Para ser Jimmy Jimmy ¿Cómo nace Jimmy En la lucha libre Y cuántos años Tienes de carrera Luchística? Ah mira Bueno yo creo Pues es una rara historia Pero Pues desde niño Me gustaba Pero nunca me imaginé Ser luchador Pero entonces Por practicar un deporte Yo me acuerdo Que desde niño Todos los domingos Nos poníamos a ver Tres premios Pero Hasta que Pues ya A la edad de nueve años Pues este Por practicar un deporte En Papá Nos llevó Ahí al expale Que donde Estaba en Tulancingo Que ahora ya Es una gasolinera Pero desde los nueve años Llevo En la lucha libre Órale Oye Y ¿Qué proyectos O qué sorpresas Nos trae Jimmy En este 2021? No pues En este 2021 Pues seguir trabajando Sigue echando de ganas Yo creo que es un año Difícil No tanto como el pasado Pero pues ya vamos de salida Pero seguimos trabajando Para que El 2022 Pues venga mucho mejor Y pues claro Pues desearle bien a todos Y nosotros Siguimos trabajando Regresamos En el 2020 En diciembre De Japón Estuve En el 2020 Durante 10 años Perdón Durante 10 meses En Japón Con la empresa Dragon Gate Ahora regreso A México A mi casa Tulancingo A Con Vanguardia Soy campeón El máximo campeón De Vanguardia Este Y pues regresamos Aquí a Guadalajara Después de mucho tiempo Porque estamos Con Black Mask Estoy presentando Con Black Mask Una vez más Y pues aquí estamos Dichando de ganas Para volver a Que la gente Repite su Oye ¿Y qué consejo Le das a la gente? ¿Qué le puedes dar De consejo Para que sigan cuidando Y que nos sigan Dejando disfrutar De la lucha libre? ¿No? Claro Pues yo creo que Entre todos Nos ayudamos Yo creo que Es una labor De todos Pues yo creo que Se da culpa De quien sea Pues no es de nadie Para todo lo que pasó Y tenemos que cuidarnos Tenemos que ser conscientes De todas De todo lo que puede pasar Si tenemos Gracias a Dios Pues ya hay una vacuna Y ya están vacunando Y todo Pero pues no nos quita Además sigue Pues sanitizándonos O con el antibacterial Cobrebocas Todo eso Pues para seguir Con el trabajo Que la gente Siga disfrutando De la lucha en vivo Porque está muy Muy triado eso Pero claro Que la lucha Se disfruta más en vivo No pues Jimmy Es un gustazo Saber un poquito De ti Es para mí Un honor Y un placer Estar conociéndote La verdad Aprender En la lucha libre Porque como A toda la afición Yo que soy reportero Yo aprendo día a día Y créeme que Conocerlos a ustedes Y más en persona Mil veces tú puedes Investigar Pero es mejor Aquí en persona Claro Y sobre todo Disfrutar De un gran ambiente Y sobre todo Grandes personalidades Claro Pues para eso Igual estamos Para que Pues en lugar de que Muchas veces pasa Que pues la gente O más que nada Los niños Se van con Un matado Pero pues estamos Para lo contrario Para que se van Con un matado Desde niños Hasta adultos Hasta todo El tipo de personas Y pues aquí estamos Echando las ganas Para todos ustedes Y para dejar El nombre de México En alto Así es Pues es un gustazo Enhorabuena Te deseamos muchísimo éxito Entonces Y aquí también Hay playeros A ver A ver A ver Muestranos Miren chicos Venganse Porque estas son Las únicas Las que quedan Venganse corriendo Aquí con Mi camarada Jimmy Así que Invítalos carnal Invítalos Sí Pues ahorita Ya estamos Casi a punto De comenzar Y pues aquí Todavía Hay muchos lugares Y pues las puertas Están abiertas Yo no sé Que ahora sí Que esperamos Aunque se vengan Aquí a disfrutar El día de hoy Así que Ya lo saben Ya lo dijo Venganse Déjense venir Porque el día de hoy Hay un gran evento Jimmy Es un gustazo Yo soy Johnny Martínez Y espero verte Muy pronto Aquí de nuevo En Guadalajara Te damos la bienvenida Gracias Déjale Seguimos con este Gran recorrido Gracias Ok Seguimos aquí En este gran recorrido En este Gran 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 Recorrido Y el día de hoy Estamos Pasando En En esto Que es Una venta De Artículos Y pues Vamos a ver Si podemos Este Entrevistar A más Luchadores Miren Aquí de este lado Vean la convivencia Y sobre todo Hoy vamos a hacer Una pequeña pausa Y volvemos Chau